Vamos primero al tema del penal. ¿Cómo se decidió quién ejecutaba? ¿Fue en la cancha o fuiste vos? No, yo no. Leo se lo dio a Babi y estuvo bien. ¿Estuvo bien? Sí, estuvo bien, porque fue lo que sintió y como una muestra de confianza el jugador que acaba de llegar. ¿Resolver los dos primeros partidos es qué? Es empezar bien y nada más. La decisión del equipo del once inicial, algunas explicaciones que puedas darnos por las decisiones que tomaste, porque son interesantes estratégicamente. Bueno, lo que pasa es que estamos también buscando de a poco los mejores rendimientos en los jugadores que son nuevos en el club y también yo los tengo que ir conociendo. Puse a Sequeira por dentro, que es un puesto que perfectamente puede jugar, como había dicho, que jugaba por los extremos o por dentro y lo hizo muy bien. Y después recosté a Leo para, al no estar Gastón... Un poco hacia atrás con García. Al no estar Gastón para tener mejor salida y juego desde atrás. Y puse a Diego Sosa como para equilibrar un poco el tema de la recuperación de la pelota. Y yo creo que jugaron bien. Lo que pasa es que el partido lo encontramos enseguida, hicimos los goles y bueno, después... ¿Demoró el tercero? Bueno, sí, me hubiera gustado que lo hubiéramos hecho antes porque un 2 a 0 siempre es un resultado peligroso, pero bueno, creo que hubieron cosas buenas y bueno, venimos creciendo y es muy importante continuar ganando. Había curiosidad también en saber qué podía pasar con la ausencia de la generación específica de fútbol de Gastón. Sí, bueno, pero Leo se encargó de hacer un muy buen partido y generar fútbol. Además, creo que todos, ¿no? Todos, porque también Javier Cabrera hizo un partidazo. La verdad que me gustó muchísimo cómo jugó. Maxi es impresionante lo que trabaja y lo que le aporta al equipo. Entonces, de a poco vamos encontrando los mejores rendimientos. Maxi Olivera hoy estuvo muy bien y bueno, yo creo que venimos de a poquito creciendo. Mejorando y hay que continuar ganando y preparándonos para todo lo que viene. Que el equipo tenga gol, que los equipos tengan gol en varias posiciones está bien, pero que lo haga quien específicamente deba hacerlo ¿no está aún mejor? Sí, sí, sí. Hoy poner a... Que el primer gol, sí, el primer gol fue el de Leo. Bueno, pero Leo va a hacer muchos goles. Tal vez no sea el encargado de hacer los goles, pero los va a hacer siempre. Este, después, Sequeira fue muy importante que hiciera el gol, otro nuevo gol. Después del partido ya van dos partidos convirtiendo, jugando como por dentro. Este, y todo, todo va... Va de a poco mejorando, así que hay que seguir trabajando. ¿Qué evaluación haces del fixture de aquí al clásico? Rampla, Cerro o Racing? Ninguna, que son todos muy difíciles. ¿A Racing lo has visto? Sí, sí, es un muy buen equipo. Pero falta para Racing. Tenemos ahora a Rampla y para nosotros es el partido más importante y tenemos que ganar. Después pensaremos en lo que sigue.